Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Para nadie es un secreto que en días anteriores se formó una polémica en torno a Aida Victoria Merlano, por un supuesto comentario que le hizo a Weskol sobre las partes íntimas de Jefferson Cosio. En este caso, todo inició porque Weskol dijo en plena transmisión en vivo que Aida extrañaba el miembro de Cosio. Sin embargo, tras toda la controversia que se formó en redes, Aida decidió pronunciarse y aclaró que esto era falso y solo se trató de una broma. Recientemente, otro asunto sobre esta polémica volvió a ser tema central de conversación en las plataformas digitales. En esta oportunidad se supo que Gina Calderón decidió opinar sobre lo que ocurrió y sus palabras generaron varias reacciones. Adicionalmente, cuestionó a Aida por su relación con Weskol. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Aida Victoria Merlano, de los mismos creadores de cuando choca, choca. Aida, ¿saben qué es? Amiga, yo la considero amiga, me cae muy bien. Su mamá es una excelente persona, no tengo la oportunidad de hablar con ella, así que chimba, pero hablar desde un lado objetivo. Su relación con Weskol, que tampoco me cae mal, no lo conozco, pues no me meto en nada de él. ¿Por qué no lo conozco? ¿Qué es lo que pasa? Que dice el chisme, o dice las noticias del entretenimiento de este país, que la Aida dijo que Weskol, su actual novio o pareja, tiene pipi chiquiti y no tiene linditi como lo tenía cositi. ¿Me entendieron? Ese es el chisme. O sea, que el Cocio tenía la cosa cochorota más grande. Ese es el chisme. ¿Qué pienso yo? Mola, Aida no va a superar a Cocio. Entonces, una cosa, yo siento que Aida, yo creo que el man que yo más he visto a Aida traga ha sido de Cocio. Y Aida sabe, porque muchas veces ella que hace mi casa, me dijo, él es mi especial, me trata bien, me dice cosas muy bonitas. O sea, a Aida no lo va a superar. Yo no sé por qué el Cocio no le paraba a vos, papi, usted ya está soltero, la Aida no es fea, es bonita. Y el otro muchacho, nene, no, yo no sé, es que yo no sé, Aida, ¿qué hace con vos? Aida, ¿tú qué estás tramando, mon amor? ¿Qué es lo que te interesa? Porque ahí, Aida no lo quiere, mon. O sea, por adicciones de Calderón, que no se equivoca, mon. Pero pues, a lo bien, pues, ya no. Entonces, en cuanto que Aida diga que el pipi del otro, mi amor, eso a él ya lo dice también mamando gallo. Eso también lo dicen por show, por estrategia, porque los que han entrenado a ustedes así. Y lo que hacemos todos. Y realmente, ¿por qué cosa? Porque ya no lo saca de la cabeza, entonces lo nombra, lo nombra, lo nombra, lo nombra, lo nombra. Y el otro, amor, el otro también ya sabe. Yo creo que el novio de ella, Westcott, sabe que Aida está tramando este Cocio. Él lo sabe. Entonces, ahí ellos están, es como por estar. Amor, el toru, amor. Como era de esperarse, este pronunciamiento de Gina llegó a oídos de Aida, quien decidió responderle. Aclaró que jamás habló de Jefferson, ni tampoco lo extraña. ¿Qué opinan ustedes? Amiga, tú la considero amiga, me caes muy bien. Hoy es la noticia hasta el entretenimiento de este país. Que la Aida dijo que Westcott, su actual novio, pareja, que... Aquel concepto ya era cosa con chorota, más gratis. Mi amor, eso, de hecho, de eso también mamando gallo. Eso también lo dicen por show. Mira Gina, entre las tantas barbaridades que tú estás hablando de esas historias, a mí lo que más me sorprende es que tú te atrevas a decir que me consideras tu amiga. ¿Por qué uno a un amigo no le pega una puñalada trapera? Y uno, cuando es amigo, es leal. Y tú de la palabra lealtad no tienes ni idea porque la pasaste por el piso todas las historias. Yo respeto tu contenido y respeto que hables de cosas virales y polémicas, pero si dices que vas a ser objetiva, entonces sé objetiva. Y di que es mentira, porque yo esos comentarios jamás los hice. Yo jamás hablé del miembro de nadie, ni en privado, ni en público. West hizo un chiste con un comentario que no debió hacer, pero ese es otro asunto. Yo jamás he dicho eso. Tú dices que yo hablo y hablo de esta persona porque no me lo puedo sacar de la cabeza. Hablo y hablo con quién contigo. Que la última conversación que tuvimos fue en abril. O públicamente, ¿cuándo? En una entrevista que me hicieron preguntándome por él después de que él ya había dado dos entrevistas hablando de mí. O sea, ¿de dónde te sacas el tema de que yo no lo supero si tú y yo llevamos ocho meses sin sostener una conversación? Yo creo que debería darte pena decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera, Gina. En serio. Y sobre todo desde una cuenta de empresa que está privada y que para ver lo que tú publicaste hay que seguirla. Espero que vendas muchas fajas, Gina. Feliz Navidad. West Gold explica todo lo que está sucediendo en su relación con Aida Victoria y aprovecha y le responde a Gina Calderón. Llegó la luz. No teníamos luz, pero ahora solo falta que llegue el internet. Mientras llega el internet, domingo de preguntas y respuestas. Ustedes preguntan, yo respondo. Ayer salió un ratico, es que patanté a la vuelta. Está buena ese disco, está muy buena. Felicidades a la organización, pero que me inviten más seguido. No pasó nada, no pasó nada. Pero es que ustedes están acostumbrados a que todo sea público. Relájense, cálmense. A lo bien. Y dejen de comerse todos los cuentos de las noticias amarillistas. Relájense, muchachos. Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, muy contento con todo. Muy agradecido con mi gente, con la gente que apoya, los que tienen la buena energía. Y además, miren, por fin. Ya tengo un tapaventanas. ¿Cómo es que llaman eso, huevón? Un blackout. Ey, usted estaba hablando de eso con ella ahorita, huevón. El stream con Nicole BTA es el jueves, por ahí 8 de la noche. No se lo pierdan, porque es bueno, va a estar muy bueno. Pero, bebé, porque hay que créeselas. Porque si usted no las cree, nadie más se las va a creer. Yo soy el mejor. Si a usted no le gusta, sea usted la mejor. Brother, ahorita estoy sin internet. Entonces, lo más seguro es que no prenda stream. Lástima. Pero mañana nos vemos de ley. Ey, esta pregunta la aprovecho para agradecerle a Woodway, será lo bien. Uy, pa. Me trataron como un rey. Lo que quisiera, lo que necesitara. Siempre activos, pendiente a mí. Es una marca gigante. La mejor cerveza del planeta Tierra, brother. Solo Woodway, serlo. Los amo con todo mi corazón. Ey, ¿cómo así que si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar? Yo estudié, mi brother. Yo estudié. Yo soy beca del gobierno. Me pagaron la carrera por el puntaje alto en las IFES. Pase a la universidad. Me gradué en el tecnológico de Antioquia. Soy ingeniero en sistemas. Y el streamer número uno en Colombia. Yo creo que a todos los que tienen pareja o tienen alguien que quiere, les cuesta mucho decidir esto. Porque aquí en Colombia son muy importantes las fechas 24 y 31. Yo el 24 lo voy a pasar acá en Medellín. Porque toda mi vida lo he pasado aquí en Medellín. Y el 31 lo quiero pasar en Cali con la familia de Leandro, que es como mi segunda familia. Entonces, pues, obviamente estaría bueno pasarlo en Barranquilla con Aida. Pero pues ella también tiene su familia, tiene sus cosas. Vamos a ver. O sea, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que es muy complicado, güey, uno decir, no sé, brother, porque a mí nunca en la vida me han dejado. La verdad, la verdad, he tenido muy buena suerte con las mujeres. Todas las mujeres que me han mandado Diosito me han ayudado mucho a ser la persona que soy hoy en día. Y gracias a Dios, las veces que hemos terminado, pues, con mis exnovias, han sido sentándose, dialogando y tomando una decisión mutua. Porque así son las cosas, pa, hay veces las cosas no funcionan, hay que sentarse y hablarlas con madurez. Sí, brother, desde nacimiento ya venía mentalizado. Mucha gente que me dice, hey, Huesco, ya sabemos que es el extremo número uno en Colombia. Yo lo repito porque estoy orgulloso, porque es que desde pequeño yo lo soñé, lo trabajé y lo camellé. Si usted juega a fútbol, usted es el mejor jugando a fútbol. Y si usted lo dice y la gente enoja, pues, que enoje. Usted las tiene que creer, créanselas siempre. ¿Cómo hace en el mundo, huevón? No importa lo que diga la gente. Brother, porque esa pelada la camellá mucho. O sea, ella no está donde está, por suerte. Ella tiene su itinerario, sus cosas que hacer diariamente. Yo tenía pensado venir el 13 a Colombia y como perdí mi viaje en México fue que llegué antes. Pero ella pensaba que yo iba a... Eso fue de la nada. O sea, yo tampoco sabía que iba a poder volver antes. Entonces ella ya está agendada con su trabajo, con sus cosas que hacer y no ha podido venir. Mira, obviamente yo también vi que estaba de fiesta y sus vueltas, pero eso no significa que al otro día no tenga que hacer algo. O sea, la vida de ella no son vacaciones, pues. Cuando tengamos el tiempo, y yo también tenga mi tiempo, porque yo también hago mis cosas, nos vemos y ya. Pero no pasa nada, muchachos. En serio, todo está bien. Todo está bien. A mí casi no me gusta hablar de estas cosas así públicas, porque la gente está muy acostumbrada a meterse en la vida privada de las personas. Y creanlas que se metieran a bien, pero se meten es como a querer hacer daño, dañar y es muy aburrido. Pero todo está bien y dejen de comerse los cuentos amarillistas de la gente. Primero, ¿quién es Gina? ¿O qué es Gina? ¿Qué hace Gina? ¿Y por qué está opinando de Aida y de mí? Que esa es la verdadera pregunta. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. ¡Gracias!